Integrantes de la Asociación 2 de Agosto en un jeep conducido por Carlos Redes Pais Bolaños en el primer jeep las ayudan a la rotativa, nos pasan saludando saludando al señor presidente constitucional en funciones el doctor Carlos Redes Pais Bolaños Aguileta Vález, oficial del 2 de Agosto en el jeep USA 24442553 saludando al alto mando del ejército mi coronel Toledo Robles Carlos Toledo Robles trae también consigo al señor general Villatoro y al coronel Castillo Ramos de la Fuerza Aérea saludando al alto mando del ejército son nuestros veteranos haciendo nada de presencia en estos jeep históricos también en el tercer jeep viene el ingeniero Carlos Hernández y el señor general de división García Samayor general, muchas gracias por este servicio a la patria muchas gracias mi general el cuarto jeep el granado con personal de la Marina de la Defensa Nacional conducido por mi viceadmirante Pando Aguilar trae también al capitán Villanueva y a un cadete naval de la Marina de la Defensa Nacional ahí están las generaciones de la Marina para nuestro pueblo de la Marina para nuestro pueblo de la Marina para nuestro elemento de institucional de la Marina veteranos de Linares también trae a las señoras oficiales distinguidos señoras oficiales y coronel Marta Edith bienvenidas gracias a mi coronel muchísimas gracias distinguidos veteranos militares hacen su paso saludando al mando del ejército de Nueva Guatemala muchísimas gracias por su trabajo muchísimas gracias por su servicio veteranos militares para caidistas al inicio y luego caidines hacen su paso con el lema si avanzo sígueme si me detengo apréñame si retrocedo matame ahí bienvenidos el instituto de derecho militar también se hace presente ya viene la promoción 75 promoción 75 de la gloriosa y centenaria escuela politécnica hacen su paso frente a esta tribuna saludando al mando del alto mando del ejército de Guatemala muchísimas gracias veteranos por su trabajo por su servicio mil 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 gracias por su servicio nuestro agradecimiento sincero por ese honor que nuestros señores oficiales generales antiguos se hacen presentes y dan esa apertura como buenos cadetes de ayer de hoy y de siempre definitivamente como no se nos va a erizar la piel de esa mística que la gloriosa y centenaria escuela politécnica ha depositado en cada uno de ellos y que recordándola hoy dice en Guatemala estamos presentes para defenderte claro que si Juan Carlos y la verdad que el gracias se queda corto para el trabajo que todos estos veteranos militares enamorados de Guatemala hicieron por su país muchas gracias muchas gracias muchas gracias veteranos militares por esa labor por ese servicio a nuestra gloriosa patria Guatemala a continuación damas y caballeros respetuosamente solicitamos recibamos con un caluroso aplauso a la escuadra de gastadores de la gloriosa y centenaria escuela politécnica haciendo nada de marcialidad los caballeros canetes de la escuela de la escuela politécnica dicen presente saludando al alto mando del ejército los caballeros cadetes de la gloriosa y centenaria escuela politécnica la escuadra de gastadores hace su paso en este momento frente a la tribuna una saluda del alto mando del ejército con ese paso de hallar de estos 151 años de conmemoración de esa gesta revolucionaria liderada por los generales justo Rubino Barrios y Miguel y Martín ganado hemos pues el paso de la escuadra de gastadores y le damos un fuerte aplauso y ese paso es para ustedes también respetable público que esta mañana tomaron el tiempo de venirnos a acompañar en nuestro aniversario muchas muchas gracias esa marcialidad y esa gallardía que nuestros jóvenes jóvenes universitarios disfrutan y dan y gala allá en San Juan Sacatepeque como bien lo mencionábamos hace unos momentos la gloriosa y centenaria escuela politécnica nuevamente las aeronaves de ala fija que son de entrenamiento para los señores oficiales de aviación allá en Reta Lulego hacen su paso de sur a norte en este día especial en este día en el que estamos conmemorando un aniversario más de esa gesta revolucionaria de 1871 y el día del glorioso ejército de Guatemala en los cuatro puntos cardinales nuestro saludo especial para aquel soldado que se encuentra sirviendo prestando su servicio pero está con su teléfono en la mano viendo esta transmisión a través de canal de gobierno a través de las redes sociales de la dirección general de prensa las redes sociales desde el ministerio de la defensa nacional las redes sociales del ejército de Guatemala y pasa en este momento frente a la tribuna nuestro máximo símbolo de identidad ante el concierto de las naciones nuestra bandera nacional cortada por damas y cabellos cadetes de la gloriosa y centenaria escuela politécnica cuna de los hijos predilectos del honor el deber y la gloria seguidamente el comando de la división de honores encabezada por el señor coronel de infantería diplomado de estado mayor el garobando mendes divas comandante de la primera brigada de infantería magistral sabana acompañado por su estado mayor y la corneta de órdenes un rodeo operador el comando de comunicaciones del ejército de Guatemala así bien el coronel y también puedo saludar al comando del ejército podemos ver a los estandartes de las brigadas comandos y servicios así como centros de formación militar centros de educación cívico-militar y otras dependencias militares que participan en este desfile de honor a continuación la gloriosa y centenaria escuela politécnica comandando los centros de formación militar centro de educación cívico-militar el coronel de ingenieros Iván y Saúl Ángela Álvarez acompañado de señores oficiales que conforman su plata y estado mayor comandado también dos compañías de cabezes de la gloriosa centenaria escuela politécnica centro de formación militar para futuros oficiales del ejército de Guatemala comandando la primera compañía de cabezes el compañero de infantería que está José López López acompañado de su ejecutivo de compañía que está en un de infantería Mardin José Luis Álvaro comandando el primer pelotón teniente de infantería Osmin Arevaldo Ramos el segundo pelotón es comandado por el teniente de infantería Edna Álvaro Vázquez Sebastos Sebastos y el tercer pelotón comandado por el reúl Bona de San Mardin el segundo 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 Todo lo comanda el teniente Pedro Alexander Brico Seco. Comandando el segundo pelotón y el teniente de la infantería Rafael Osorio García. El tercer pelotón es comandado por el subteniente Genaro Mazate de Hurtarte. El segundo pelotón y el teniente de la infantería Sergio Daniela Azcavíez. ¡Viva el amor! 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 Todo lo comanda el siempre h bay en la zimperación. Y y donde ese llamado al performa del Jaluto Valtería Boltono. El segundo pelotón es comandado por el Jaluto Real. El segundo pelotón y el teniente de la infantería Sergioambogei. Tanto el primer pelotón de por Catarras de Barcelona. Y es el espacio que entrenó los répandos de la madera de Houston de Madrid. La historia de la gloriosa esta historiaña y un abuelo de estos carros. ¡Gracias! ...con la finalidad de capacitar e incentivar a las señoritas y caballeros alumnos para que ingresen a la profesión militar. Es importante este importante Centro de Educación Cíntica Militar, propuesta del 1 de marzo de 1955, constituyendo desde ese entonces un legado de sabiduría y honor, cualidades moralizadas en la gallardía de sus alumnos en esa fecha conmemorativa salida al ejército de Guadalajara en Sevilla. Fue teniendo durante el gobierno de la colonia, Carlos Castillo Armas, y el ministro de la Defensa Nacional, el presidente Claude Perrión, y de la Nación Pública, el presidente de la Nación Pública. En el parco musical, la primera sección. La primera sección de la gente de la banda que fue de la Nación, a propósito de la Nación, ...companando lo que desfile, el presidente de la Nación Pública. Por aquí patrulleros, hoy estamos y caballeros, a continuación, saludos al alto mando del ejército, una compañía de caballeros alumnos de la gloriosa Escuela Técnica Militar de Aviación. Bueno, el escuadrón de caballeros alumnos está comandado por el pendiente de aviación kilómetro alrededor, Luis Pedro Navas-Cuánchez. Este es un centro de formación cívico. Capacita de jóvenes egresados de tercero clásico. Gradúa Aperitos en mecánica de aviación certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Este es un centro de formación cívico-militar, es el único a nivel nacional y a nivel centroamericano que imparte esta carrera. Aperitos en mecánica de aviación certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ya sabemos la llegada también de la Escuela de Comunicaciones y Electrónica. Dos pelotones de señoritas y caballeros alumnos Este centro de educación cívico-militar prepara a las señoritas y caballeros alumnos para mantener activa las redes informáticas y la radiocomunicación A continuación, Juan Carlos, Distinguida concurrencia, con mucha elegancia y disciplina avanza en los pelotones del personal femenino del Ejército de Guatemala. A continuación encabezado por las damas de cadetes de la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica. A continuación, vemos también a las señoritas del Instituto Adolfo de Józla Central. Damos descanso también. El Ministerio de la Defensa se hace presente con su pelotón femenino, con su playa ardilla, participando frente a esta tribuna. También al maestro de la segunda sección de la Cefa de la Mata Histónica Marcial de la Semana de la Junta de la Universidad de la Mata Mexicana. El Estado Mayor de la Defensa Nacional también se hace presente con su pelotón femenino. Mujeres profesionales que elaboran en las diferentes direcciones de este centro técnico consultivo del ejército de Guatemala. Mujeres profesionales que elaboran en las diferentes direcciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y como no podía hacer falta, un pelotón femenino de la Marina de Defensa Nacional, comandado por la alcalde de María Guaísa Marílis Rosales. Y como habíamos mencionado, también las entidades que nos apoyan en la asistencia humanitaria se hacen presentes. Nada más y nada menos que la Brigada de Rescate del Cuerpo Voluntario de Bomberos, hoy dice presente y saluda al ejército de Guatemala en su 151 aniversario. Muchísimas gracias, un abrazo fraternal a estos bomberos que esta mañana se hacen presentes en este 151 aniversario. de la gesta revolucionaria de 1871 y día del ejército de Guatemala. Aquí nos acompaña la Patrulla Especial de Rescate del Cuerpo de Bomberos Municipales. Formado en el año 1985, conformado por mujeres y hombres bomberos que orgullosamente portan el uniforme color rojo. Representativo de una unidad especial dentro del Cuerpo de Bomberos Municipales, en la actualidad participando en respuesta dentro y fuera de las fronteras del país. Ahora recibimos, nada más y nada menos, creo que ya son muy conocidos, en toda la República, ya que nos vemos en diferentes lugares. Continúan apoyando con equipo y tecnología que les permite administrar más de un millón de vehículos que diariamente transitan por las calles y adenivas de nuestra tuya ciudad de Guatemala. También nos acompaña la unidad, perdón, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. En 1969 surgió como Comité Nacional de Emergencia CONI, CONI, instancia que tenía la finalidad de dar atención a una emergencia y asistencia a la población en casos de desastre. A continuación, Juan Carlos, nos acompaña la unidad de Policía Nacional Civil. Así es, la Policía Nacional Civil es una institución profesional armada honesta, respetuosa, al servicio de todos los de buena arte. Con el lema de proteger y servir a la nación. Tiene la participación de dos pelotones integrados por personal policial de la División de Fuerzas Especiales de la Policía, Grupo de Reacción Inmediata Lobos, Subdirección General de Análisis de Información Antitarcótica y Núcleo Central. Y damos la más crucial bienvenida a la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala. Recibimos con aplausos a dos compañías de fusileros de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala. Esta brigada es una unidad estratégica que cumple misiones de seguridad y de cooperación integral con el propósito de coadyuvar en la defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional. Asimismo, apoya intencionalmente las situaciones de emergencia a la medida pública, brindando asistencia y ayuda humanitaria. Hemos el paso de la tercera compañía Rayo de la Brigada Militar Mariscal Zavala. La Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala es una unidad estratégica que lleva a todos los hombres con el propósito de defender la soberanía e integridad del territorio nacional. Asimismo, apoya a otras instituciones del Estado en situaciones de emergencia y calamidad pública, brindando asistencia y ayuda humanitaria. Esto con el poder de mantener la independencia, la soberanía, la integridad del territorio, la paz y seguridad en el territorio nacional, efectuando operaciones en cumplimiento al plan de operaciones bicentenales. A continuación, la Segunda Brigada de Infantería, el Capitán General Rafael Carrera. Recibimos una compañía de fusileros de la Segunda Brigada de Infantería, el Capitán General Rafael Carrera, con sede en el Departamento de Sejua. Cubriendo sus actores de responsabilidad, el Departamento de Sejua, el Capitán General de Infantería, la capa del trabajo. Asimismo, mi Coronel, invadimos a ocupar a la Banca de Música Marcial de esta Segunda Brigada de Infantería, el Capitán General Carrera, Rafael Carrera. Pero ahora vienen los cifros de la Segunda de Infantería, la Segunda Brigada de Infantería, el Capitán General de Infantería, el Capitán General de Infantería. Con sede en el Departamento de Cubriapa, cada año apoya y facilita la siembra de más de 20.000 árboles de diferentes especies con sitios con mayor estadística de deforestación, áreas protegidas y nacimientos de agua. También junta con una brigada de bomberos forestales que está en apresto, en la prevención y sofocamiento de incendios forestales. A continuación, damas y caballeros, le damos la más cordial bienvenida a los soldados chancatales. Cuarta Brigada de Infantería General Justo Rufino Barrios. Conseguimos a continuación una compañía de fusileros de la Cuarta Brigada de Infantería General Justo Rufino Barrios. Con sede en el municipio de Cuyo y Ternango, Departamento de Xuchitepeque. Los empeñeros del corredor económico del país se hacen presentes esta mañana en presencia de sus sectores de responsabilidad, los departamentos de Retaluleu, Xuchitepeque y el sur de Sololá. Área de gran importancia estratégica para el pueblo de Guatemala. A continuación, Carlos, tenemos a Tieneris. Nada más y nada menos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango. Una compañía de zapadores, ingenieros del Cuerpo de Ingenieros. El Cuerpo de Ingenieros está caracterizado por los aspectos de importancia de su organización y visiones que cumplen. La primera radica en la estructura de las calles con sus unidades administrativas y operativas, pero también posee la flexibilidad de modificarse y de poder apoyar a otras entidades del Estado. Avanza una compañía de policías militares de la segunda brigada de policías militares en la grande división ECO de Alejandro Gramajo Morales, su ex de la fundación fue el 28 de marzo de 2012. Y es así, como esa brigada de policía militar llevó a cabo operaciones en el ámbito nacional, se nos pudo destacar a las seguridades de las naciones, que se le den con pollos, los grandes rasgos y seguridad de la ciudad. Y nos acompaña la banda de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, que se puede destacar a nuestros soldados que hoy es el presente en nuestra cooperación del 151 aniversario. A continuación saludan al mando del ejército una compañía del 22º contingente de Naciones Unidas que desde 2005 hasta la fecha llevan 21 contingentes de fuerzas especiales y han sido desplegados en las misiones de Naciones Unidas para la escalinización de la República Democrática del Congo, Monusco, y así apoyar la continuidad del proceso político, pacífico y constitucional de esa República. Así es, el ejército de Guatemala continúa incumpliendo con ese concierto de las naciones. El buen desempeño de estas unidades hace que la Organización de Naciones Unidas continúe tomando en cuenta a nuestros soldados guatemaltecos. Saluda del alto mando del ejército de Guatemala a una compañía de reservistas militares actualmente ubicados en el interior del comando aéreo central. Reservas militares de la República tienen como misión capacitar a ciudadanos, mujeres y hombres para la defensa de la patria dentro de una doctrina militar respetuosa a los derechos humanos, fundamentales en sus instituciones y valores, involucrando a todos los soldados reservistas y a los voluntarios de Estado. ¡Gracias! 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 Con las unidades de ala rotativa de la Fuerza Aérea de Guatemala que pasan en este recinto cuando nos acompañan también nuestros seres anónimos, un pelotón del batallón comunitario y de rescate conformado por la unidad de bomberos forestales contra incendios, el servicio de sanidad militar en su paso se termina con un pelotón conformado por el rumbo del curso de bomberos militares de filas. Y la Fuerza Aérea se hace presente con dos pelotones del estalón de mantenimiento comandada por el subteniente de aviación piloto veador Toledo Ponce y una compañía de policía de aéreos militares, comandada por el capitán primero de caballería Samayoa León, León. Cuando la población le necesita, la ayuda siempre llega del cielo. Fuerza Aérea Guatemala. Vistiendo su tradicional munició de la Marina de la Defensa Nacional, la Marina de la Defensa Nacional se es presente con una compañía comandada por el teniente de fragata Arbeta Cruz. Dicha compañía conformada por un pelotón del Comando Naval del Pacífico, un pelotón del Comando Naval del Caribe y dos pelotones de la Bucada de Infantería de Marina y un pelotón del Comando de Fuerza Especial Naval. La Fuerza del Mar está constituida por hombres altamente enterrados con capacidad de ejecutar operaciones especiales en tierra, ríos, lagos, puertos y en el mar. Bajo cualquier condición meteorológica, cubriendo tanto el Océano Pacífico como el Mar Caído. Quien domina el mar, dominará la tierra naval. Hoy, con esa misma moral, recibimos al pelotón femenino integrado por mujeres de diferentes unidades del Ejército de Guatemala. Personal que integra las diferentes brigadas y comandos del Ejército de Guatemala. Mujeres que están al servicio de los guatemaltecos y que están entrenadas, preparadas y, como pueden ustedes observar, equipadas para ayudar y llevar ese auxilio a los guatemaltecos en los cuatro puntos cardinales del país. En fin de concurrencia, vemos cómo pasa el pelotón femenino que avanza con pelotones de personal. Recuerdo la Constitución Política de la República de Guatemala que establece que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que la mujer, como ciudadano y miembro de la institución armada, está sujeta a leyes y reglamentos militares, tiene una participación única y trascendental dentro de las filas de nuestro glorioso Ejército de Guatemala. Sin siguida concurrencia, recibamos a una de las unidades élites del glorioso Ejército de Guatemala, la Brigada de Fuerzas Especiales General de Brigada Pablo Miracom, ubicada en el municipio de Potum, del departamento de Petén. Es una sección de caidiles, la historia de ese gran guerrero de trínsite, caidil volán. Es el escenario táctico de la guerra en la época de la conquista. Continúa inspirándonos y marcándonos el camino a seguir, sobre todo tienen el compromiso de integrar la unidad élite del glorioso Ejército de Guatemala. A continuación, la Brigada de Fuerzas Especiales General de la Cera, también se dice presente con esa compañía de paracaidistas. Tres pelotones de arqueo orgánico y uno con paracaídas. Desde San José, Escuintla, la Brigada de Paracaidistas se hace presente en esa mañana. También el paso de un pelotón, el Comando de Fuerza Especial Naval, dice presente. La Marina de la Defensa Nacional también participa activamente en el combate al crimen organizado transnacional y por supuesto, manteniendo ese resguardo de nuestro litoral Caribe y Pacífico. Donde usted le puede apreciar a cada uno de ellos. Y se hace presente la unidad canina de la Primera Brigada de Policía Militar y Guardia de Honor. Que decíamos, es la sensación de los niños, pero ahí están los K-9 saludando al alto mando del Ejército. Ahí está. Ahí están. El pelotón de K-9 es de la Primera Brigada de Policía Militar, Guardia de Honor, saludando al alto mando del Ejército. Así también la Escuela Militar de Equitación se hace presente con su programa de quimioterapia, aguardando hacia la salud en apoyo a la población guatemalteca, soldado, firme y real a su nación. Y le damos un caluroso aplauso a estos jinetes que encabezan la columna de la Escuela Militar de Equitación. Muchísimas gracias. Damos la gallardía de nuestros jinetes. Saludando al alto mando del Ejército, este pelotón ecuestre también de la gloriosa y centenaria Escuela Politécnica de la Caballería, otra de las armas en las que se puede especializar, el oficial del Ejército de Guatemala. Se distingue por utilizar caballería de sangre con animales equinos de pura raza. Bien, de esta manera hace inicio, da inicio su paso, nuestra columna motorizada. Este magno desfile conmemorativo, mi Coronel, le comento, viene al mando del señor Coronel de Infantería, diplomado en Estado Mayor, Edgar Leonel Pérez Fuentes, comandante del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala. Para que nos saluden al Ejército de Guatemala a través de un vehículo de reconocimiento. Y vemos en este momento también 10 motocicletas que son al servicio de los guatemaltecos. Unidades de la Primera Brigada de Policía Militar, Guardia de Honor, y de la Segunda Brigada de Policía Militar, General de División, Héctor Alejandro Gramajo Morales, con sede en San Juan, Zacatepec, es ahí donde se encuentra este personal, presto para auxiliar a los guatemaltecos en cualquier punto cardinal del país. También estamos a la espera ahí de la llegada de unidades de la Policía Nacional Civil que dicen presente en esta conmemoración del 151 aniversario de la Festa Revolucionaria de 1871 y día del Ejército de Guatemala. Hacen su paso frente a esta tribuna, una unidad motorizada de la Policía Nacional Civil a través de sus agentes. Hombres y mujeres de la Policía Nacional Civil que hacen su paso en unidades motorizadas y que también apoyan en el control y, por supuesto, la prevención del delito. Demos el paso de las unidades motorizadas y muchas gracias, muchas gracias a usted que se hace presente esta mañana para acompañarnos en nuestro 151 aniversario de esa gesta revolucionaria que vino a cambiar muchas cosas en el país. Esta revolucionaria de 1871, comandada por los generales Gusto Rufino Barrios y Miguel García Granados. Estos son los 151 años de independencia desde que el Ejército de Guatemala, pues, de una u otra manera, ya se hace presente en todo el territorio guatemalteco, como lo decía acá nuestro maestro Juan Carlos Rosales, entre los cuatro puntos cardinales hay un soldado listo, preso y dispuesto para servirle a usted, a nuestro pueblo, a Guatemala, claro que sí. Definitivamente nuestras unidades de reconocimiento con su respectiva tripulación de la compañía de reconocimiento de las diferentes brigadas del Ejército de Guatemala. Podemos ver un vehículo de rescate, bueno, varios vehículos de rescate acondicionados para prestar asistencia humanitaria en la purificación de sus respectivas brigadas con personal debidamente entrenado y en apresto para cualquier contingencia. A continuación, tres ambulancias, vemos el paso del ritmo del batallero humanitario de rescate acondicionados para atender emergencias a nivel nacional. Y ahora sí vemos el paso de la brigada de artillería de campaña desde Salamá. Desde Salamá nos acompañan los hijos del trueno y del acero, de la brigada de artillería de campaña Santa Barba, paneles de transporte personal con su respectiva tripulación, remolcando la batería de buses, la libre 105 milímetros. Ahí están las piezas de artillería de 105 milímetros. Como les mencionábamos, son las que ustedes escuchan detonar cuando mencionamos las 21 salvas de artillería. Acondicionamos una unidad motorizada de las brigadas de ayuda humanitaria y de rescate y nos están listos para apoyar al pueblo otomateco en cualquiera de sus necesidades. Demos el paso ahorita de un picón en todo el tipo de la unidad humanitaria y de rescate. Cuentan con vehículos de respuesta inmediata 4x4, los cuales son utilizados para el transporte de herramientas y accesorios especiales para rescate acuático, rescate en alturas, rescate en estructuras colapsadas, generadores eléctricos y diferentes tipos de camillas de evacuación de heridos. ¿Me entienden? Utilizan, mencionábamos, esta planta generadora, que es la que nos brinda el sostenimiento para ayudar a la población cuando lo necesita. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, también hace presente como un grupo igual. El microbus tipo panel para el transporte de personal de rescatistas y empleados para realizar evacuaciones terrestres de personas afectadas por algún desastre natural. También traen el camión de 5 generales, el cual se utiliza como almacenes móviles de personal de rescatistas. Ahí viene también personal de buceadores. Personal de buceadores, con una marcación de aluminio. Personal que está altamente entrenado para realizar operaciones de rescate, de salvamento y de recuperación de cuerpos. Tenemos el paso de un bus que es utilizado como puente de comando en una incidencia. Así es, este bus está capacitado para brindar servicio de internet a nuestro personal y comunicación cuando así lo necesita. Estas son las unidades que están al servicio de los guatemaltecos. Es por eso que el Ejército de Guatemala está presto y dispuesto a brindar esa asistencia y esa ayuda. Ahí viene. Le damos al servicio a ellos. La sociedad mundial anotativa. De hoy, está mi caracata también. Este escribe conmemorativo al 151 aniversario de la cuesta revolucionaria de 1871. Hoy día, el glorioso Ejército de Guatemala. Y eso aún no finaliza. Tenemos todavía más sorpresas para ustedes. El personal del Ejército de Guatemala ha preparado. Y son unas plataformas que han sido habilitadas o acondicionadas. ¿Cómo lo hace el Ejército de Guatemala para brindar esa asistencia, esa ayuda a los guatemaltecos? Estas plataformas fueron acondicionadas para darles a ustedes a conocer parte de ese trabajo que realizan los hombres y mujeres de las fuerzas de tierra, aire y mar en los cuatro puntos cardinales del país. Mientras nosotros estamos acá disfrutando de este desfile conmemorativo en los cuatro puntos cardinales del país, hay hombres y mujeres de las fuerzas de tierra, aire y mar apoyando, ayudando a la población que lo necesita y también continuando con esta campaña nacional de vacunación. Ejército de Guatemala, dice Ejército de Guatemala presente. Ejército de Guatemala, dice Ejército de Guatemala presente. esa asistencia a nuestro personal cuando es necesario, cuando es requerido. Ahí están los hombres y mujeres también, los enfermeros en filas que son preparados y entrenados en el servicio de sanidad militar. Hoy hacen gala de presencia para nuestros amigos televidentes, para nuestros amigos radioescuchas, para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en arroba ejército de un bajo gente oficial. Se lo repito, arroba ejército y un bajo gente oficial. Allí no se encuentra, ahí está la plataforma del ejército de Guatemala, donde usted puede conocer más del trabajo que realiza el ejército de Guatemala. Nicolás Martínez. Claro que sí, reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a todas las personas que están presentes esta mañana en esta tribuna para brindarle un caluroso aplauso a las unidades que una a una han circulado frente a esta tribuna militar. De igual manera, nuestros amigos televidentes de los medios de comunicación que esta mañana se hacen presentes, pues muchísimas gracias y reciban todos un fuerte y caluroso aplauso, un fuerte y caluroso abrazo también por parte de los soldados y conformamos el ejército de Guatemala. Como lo decía acá nuestro colega Juan Carlos Rosales, pues vimos el paso de una plataforma, la cual iba conformada por la estructura, cómo rescatan las estructuras colapsadas. A continuación, nos vemos el paso de un logo hoy con una... Así es, el cuerpo de ingenieros del ejército se hace presente esta mañana, Juan Carlos. Es con esta clase de maquinaria que el cuerpo de ingenieros ha removido rocas como la que hoy nos presentan, el cuerpo de ingenieros está presente también. Y se hace presente con su mascota también, el cuerpo de ingenieros del ejército. Pero es la mascota del Club Aurora. Así que, gracias por ese apoyo. Un vehículo del antiguo también que está en servicio de los guatemaltecos y que está apoyando en los lugares donde se necesita la alimentación de esas paleteras y donde nuestros soldados se encuentran apoyando más ahora en esta temporada de invierno que se estará prolongando, según los expertos en la materia, hasta el mes de ofiembre. Tenemos también otro de los vehículos en la materia, el cuerpo de ingenieros del ejército de Guatemala que está al servicio de los guatemaltecos y que está funcionando. Está trabajando en el interior de la República arduamente para habilitar ese paso. Y ahora en la apertura de pozos, allá en zona 18 y en Santa Rosa. Allá está el personal de todos los ingenieros también en la instalación de pozos para que nuestra población pueda tener ese vital líquido que todos necesitamos, el agua. Tal y como usted lo dice, Juan Carlos, lo que estamos viendo a continuación es el paso de toda la maquinaria y todo el equipo con el que cuenta el ejército de Guatemala para brindar ese apoyo, esa ayuda, esa pronta respuesta cuando usted es guatemalteco, usted es guatemalteca, pues necesita de ese apoyo, de esa mano amiga. El ejército de Guatemala pues cuenta con esa herramienta, con ese tipo para brindar ese soporte, ese apoyo, esa ayuda cuando el pueblo de Guatemala más que lo necesita. Aquí está el personal, aquí está la maquinaria que se utiliza para poder llegar y para poder conectar aquellas comunidades que han quedado a Isladas, aquellas comunidades que ya no pueden transportar sus materias primas, con su portavolía a donde se necesitan. Ahí está también la ambulancia del cuerpo de ingenieros del ejército de Guatemala, que viente al coronel de ingenieros e ingeniero Francisco Vela Amando. En servicio de material de guerra también se hace presente en el coronel Martínez. Así es. Vamos, caballeros, este es su ejército. El ejército de Guatemala, quien no duda, en ningún momento, en brindar ese apoyo. Y cuando usted lo necesite, sepa lo que el ejército de Guatemala está comprometido con usted, con usted guatemalteca, con usted guatemalteca, con usted guatemalteca. Hacemos el paso de las unidades militares, cocinas, cocinas móviles, cocinas con las cuales auxilia el ejército de Guatemala. Pero también, este trailer que ustedes ven, son cocinas móviles con el objeto primordial de la asistencia humanitaria para eventualidades, para poder subir el sistema alimenticio de hasta 3.500 personas con una autonomía de 8 días. Son complementadas cada una por un generador de energía con capacidad de independencia de 12 horas, generando 125 amperios con transferencia automática. Y ahí está esa cocina móvil que está al servicio de los guatemaltecos. Acá, donde se necesita, ahí llega un soldado firme y le da la nacionación. A continuación, podemos observar, frente a la tribuna, una embarcación Midnight Express del Comando de Fuerza Especial Naval, utilizada para operaciones de intersección marítima en combate a narcotráfico y delitos conexos en los litorales del Pacífico y del Parcaribe. Seguidamente, podemos observar una embarcación de aluminio tipo de calzar, utilizada para el transporte de pequeñas unidades de infantería y marina, para operaciones anfibias, para movilizar el poder naval hacia las costas indígenas. Seguidamente, una embarcación multipropósito de 36 pies del Comando Naval del Pacífico, utilizada para poder llevar el poder naval hacia el exterior. Y también una ambulancia del Ejército de Guatemala, del Ministerio de la Defensa Nacional, que está preparada para brindar la asistencia y la ayuda a quienes lo necesitan. Así como el Ejército de Guatemala dice, gracias Guatemala por esa confianza. De esta manera finalizamos nuestro desfile conmemorativo del 151 aniversario de la gesta revolucionaria de 1871 y día del Ejército de Guatemala, recordándoles que en cuarentena...